Contenidos únicos, opiniones y lo más destacado del deporte en el canal de YouTube de El Universal Deportes, a cualquier hora, donde quiera que estés Disfruta de los mejores videos con relación al mundo de los deportes Amigos de El Universal Deportes, informa cómo están, qué gusto saludarlos Vamos a platicar de lo más interesante que ha sucedido hoy en el mundo deportivo Arrancamos con algo que pasó muy temprano pero que sigue retumbando que sigue siendo noticia por la importancia o la supuesta importancia que debería tener el equipo de Guadalajara en lo positivo Lo ha cambiado todo a una racha negativa Un año que en verdad ha sido muy malo para esta institución en cuanto a lo deportivo porque a pesar del campeonato de la CONCACAF, lo que les dio el pase al Mundial de Clubes lo han cerrado como el sexto lugar de esta competencia Sí, perdieron en penaltis la oportunidad de al menos rescatar una quinta posición y no ser el último o el peor de los equipos mexicanos en esta competencia a lo largo de su historia Han vendido a Orbelín Pineda a Cruz Azul, se va Edwin Hernández, no seguirá Carlos Salcido, Ángel Saldívar también podría salir ¿Qué más le puede pasar a este Guadalajara? Sus jugadores nos lo explican Obviamente es un fracaso y por ende también la vergüenza es parte de eso somos humanos y nos hemos equivocado, lamentablemente no cumplimos con la expectativa que teníamos y es seguir trabajando, esto es enseñanza, es trabajo y es lo que sale adelante Obviamente que vienen retos importantes, retos importantes así como cuando recién llegué y obviamente es otro año, otras expectativas, otras nuevas metas en lo personal y obviamente en equipo, entonces lo primordial es que vamos a seguir trabajando matándonos para entrar a la liguilla que por ahí ya van varias fechas que no se logran y después obviamente pensar en el título, que este club tiene que ir por eso Sí, pues bueno, por ahí América se fue un título arriba pero bueno, yo creo que también ellos tienen un plantel mucho más amplio que nosotros, ellos en sí se han reforzado cada año y siguen llegando más jugadores y nosotros de repente por ahí se han ido jugadores que han sido muy importantes para el equipo entonces no queda más que seguir trabajando, como lo dices obviamente queda con la ilusión y el sueño de otra vez quedar campeón para obviamente para asomar un título más hacia nosotros en lo personal y para engrandecer aún más este club que lo es Y ya que hablamos de ridículos en el Mundial de Clubes River Plate fue eliminado en penaltis y ya no jugará la final de esta competencia en donde se esperaba que se diera el duelo entre el campeón de la Conmebol y el Real Madrid campeón de la UEFA de la Champions League que este miércoles enfrentará al Kashima Antlers, el equipo que venció a las chivas El Alain de Emiratos Árabes dio la sorpresa al eliminar en la tanda de penales por 5-4 a River Plate En el tiempo regular empataron a dos por lo que el finalista del Mundial de Clubes se tenía que definir desde los 11 pasos El penal que sentenció al cuadro millonario fue de Enzo Pérez quien fue el último en tirar pero el portero Eiza atajó para sorprender al equipo argentino y al mundo y ahora esperan rival entre el Real Madrid y el Kashima Antlers Luego del fracaso en la final de la apertura 2018 al perder con el América el Cruz Azul ya piensa en el siguiente torneo y anunció a uno de sus refuerzos Se trata de Orbelín Pineda quien llega procedente de las chivas La máquina pagó por el mediocampista alrededor de 10 millones de dólares En esta negociación podría entrar Rafael Baca o Julio César Domínguez para integrarse a las filas rojiblancas Vámonos con más información del fútbol mexicano porque hoy en el Centro de Alto Rendimiento la vocera de la Federación Mexicana de Fútbol dio una conferencia para... no sabemos para qué Tania Ventimilla y Ramón Treviño nos tienen todo lo sucedido en el CAC Jaime Lozano fue confirmado como entrenador de la Selección Sub-23 rumbo a Tokio 2020 pero siguen sin conocer si el exfutbolista podrá trabajar mano a mano con Tata Martino porque en la Federación Mexicana de Fútbol y en la Selección no quieren confirmar al argentino todavía Sí, a lo largo de todo este último año ya lo podemos mencionar estos últimos seis meses se ha hablado mucho ya de la llegada del Tata Martino ya todos lo sabemos ya nada más falta que lo hagan oficial el día de hoy en este tema de dar anuncios de salir a hablar acerca de lo que va a pasar con la Federación Mexicana de Fútbol estuvimos con Beatriz Ramos quien es la vocera de la Federación Mexicana de Fútbol y toca varios temas sobre todo esto que comentabas la llegada del Jimmy Lozano a la Sub-23 vale la pena destacar que tienen que luchar por ese boleto para ir a Tokio 2020 Me da mucho gusto compartirles que hemos llegado a un acuerdo con Jaime Lozano para integrarse a partir de enero al equipo de selecciones nacionales como director técnico de la Sub-23 que buscará su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Bueno y pues a pesar de que ya es prácticamente un hecho que Martino está prácticamente firmado todavía hay personas que preguntan si después del título conseguido por el América Miguel Herrera regresa a la órbita de la selección mexicana No, ya, no Vamos a escuchar a Beatriz Ramos Es muy importante para nosotros reconocer que Denis hizo un gran trabajo que estamos muy agradecidos con él respetando su decisión profundamente pero se está trabajando en la reestructuración de selecciones nacionales en búsqueda de lograr los objetivos Ya sabíamos desde el inicio de esta gestión que sentar las bases en Bocafargo 2022 iba a ser un proceso complejo iba a ser un proceso difícil y parte de eso pues es esa reestructuración en la que se está trabajando Otro de los avisos o bueno comentarios que se dieron el día de hoy después de la salida de Denis Teclós como director de selecciones nacionales se deja ahí un poco a la vista que Gerardo Torrado va a tener más responsabilidades pero se dice que está en una reestructura como tal Así es, la salida de Teclós al Galaxy dejó abierta la oportunidad para que Torrado pueda asumir ese rol de director de selecciones nacionales y no quedarse nada más con la mayor Un vistazo que se puede ver también puede ser el nombramiento de Jimmy Lozano muy amigo de él tanto en la selección mexicana como en Cruz Azul Esto dijo Beatriz sobre el anuncio Cierto es de que Gerardo trae nuevas responsabilidades pero no tenemos todavía la reestructuración completa se está trabajando y en cuanto esté lista la vamos a conseguir En más información Alfredo Castillo, extitular de la CONADE entregó la estafeta a Ana Gabriela Guevara la nueva directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte que por cierto tendrá que trabajar con mucho menos presupuesto La medallista olímpica Ana Guevara recibió de forma oficial la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONADE de parte de Alfredo Castillo quien ostentó el cargo desde 2014 En una ceremonia de entrega-recepción que se llevó a cabo en las instalaciones de la CONADE el equipo de Ana Gabriela intercambió puntos con los colaboradores más cercanos de Castillo Guevara tendrá que trabajar con un presupuesto menor al de su antecesor ya que está proyectado que la CONADE reciba 1.509 millones de pesos Seguimos con más del fútbol internacional y José Mourinho, técnico portugués ha dejado de ser el estratega del Manchester United El técnico portugués José Mourinho dejó al Manchester United debido al mal torneo que ha tenido en el club en la Premier League Los Red Devils marchan en la sexta posición del campeonato al sumar 26 puntos en 17 partidos jugados En la UEFA Champions League lograron avanzar a la siguiente fase en la que se enfrentarán al PSG Hasta ahí la información en esta emisión del Universal Deportes Informa Los invitamos para que estén al pendiente de nuestras diferentes plataformas en el print con toda la información de lo que ha ocurrido y que será publicada también en nuestro sitio de internet en nuestras redes sociales y claro que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí abajo aparece en pantalla la dirección y ahí tendrán material exclusivo de toda la información que se dé en el mundo del deporte Pásenla bien Contenidos únicos, opiniones y lo más destacado del deporte en el canal de YouTube Del Universal Deportes a cualquier hora, donde quiera que estés Disfruta de los mejores videos con relación al mundo de los deportes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!